A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Saúde, cirugía plástica y láser. Una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días amigos televidentes, soy el Dr. Fabián Hidrobo, cirujano plástico. Miembro de la Sociedad Brasilea Ecuatoriana y Americana de Cirugía Plástica. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante, sobre todo para los pacientes masculinos, los varones, que es la ginecomastia. ¿Qué es la ginecomastia? Es el aumento de las glándulas mamarias que se ve sobre todo en la pubertad o a veces en la edad adulta, por algunos problemas de tipo médicos o puede ser por inyecciones de algunas sustancias que vamos a tratar a continuación. La ginecomastia, el aumento de la glándula mamaria masculina, puede ser uni o bilateral. Puede deberse a algunos tipos de problemas, digamos, hay cuatro formas o cuatro etapas o cuatro grados de ginecomastia y dependiendo de eso, las causas pueden ser, por ejemplo, un aumento de la grasa, un aumento de la glándula mamaria, como tal, porque obviamente el pecho masculino junto con el femenino tienen grasa y tienen glándula mamaria. Entonces, en el hombre sobre todo se puede ver cuatro grados de ginecomastia, como habíamos dicho, que podemos llegar a realizar inclusive una mastectomía, es decir, con extirpación de la glándula mamaria para que quede bien. Cuando existe ya un grado cuatro, por ejemplo, cuando existe ya una hipertrofia de la glándula de la grasa, inclusive de la piel, prácticamente se hace como un seno femenino, lo cual tenemos que hacer ya una extracción de la grasa, de la glándula mamaria y también de la piel, lo cual tenemos que hacer con una cicatriz, que eso se puede conversar con el paciente y vamos a ver en los siguientes videos para que nosotros tengamos una idea. Pero lo más común es un grado dos, que es el que nosotros extirpamos la grasa con una liposucción, con una lipoescultura, generalmente hacemos con láser, para que la glándula también se destruya, es decir, la liposucción o la lipoescultura, nosotros retiramos la grasa, pero también en estos pacientes que tienen ginecomastia verdadera, que se llama, también se hipertrofia la glándula mamaria, o sea, el tejido mamario, que en esos casos podemos hacer una lipoescultura destruyendo la mayor parte de la glándula mamaria, o en su caso, si no sale todo, hacemos un corte a nivel de la areola y sacamos la glándula como tal, la extirpamos con una cirugía para que no haya problemas. Es decir, hay algunas enfermedades, inclusive como la cirrosis, que causa, sobre todo en la edad adulta, en los pacientes que obviamente tienen esta enfermedad, una hipertrofia de las glándulas mamarias, porque el hígado, como está ya alterado, como está afectado, es incapaz de metabolizar las hormonas masculinas, que son las causantes generalmente de este tipo de problema, porque hay una hiperproducción, o por lo menos no hay una declaración de las hormonas masculinas, haciendo que haya una, y obviamente también de las femeninas que tenemos los hombres, haciendo que exista una glándula mamaria hipertrófica. Veamos un video para tener una idea más clara de lo que es y las características de la patología esta, que es la ginecomastia, los grados, etcétera, y después hablaremos de la cirugía. Entonces, veamos el siguiente video. El superdesarrollo de las mamas masculinas es una afección conocida como ginecomastía. La ginecomastía puede afectar a hombres de todas las edades y, por lo general, es resultado de la genética, cambios hormonales, ciertas drogas o medicamentos y aumento de peso. La ginecomastía afecta aproximadamente a uno de cada dos hombres en algún momento de su vida. Esta afección se caracteriza por el exceso de grasa y tejido glandular en la mama y puede estar presente en una unilateral o ambas bilateral mamas. La ginecomastía puede causar sufrimiento emocional, timidez y muchos hombres se abstienen de realizar ciertas actividades con el fin de ocultar su afección. Mientras que la pérdida de peso puede ayudar a reducir el tamaño de las mamas masculinas debido a la presencia de exceso de tejido glandular, la pérdida de peso por sí sola rara vez resultará en una reducción satisfactoria de las mamas. La cirugía de ginecomastía o mamoblastía de reducción es una manera efectiva y duradera de reducir el tamaño de las mamas, reparar anormalidades del pezón y la areola y de mejorar el contorno del pecho. La anatomía de las mamas masculinas y femeninas es muy similar excepto que las mamas masculinas carecen del tejido especializado necesario para producir leche. Es importante tener en cuenta que el 1% de todos los casos de cáncer de mama ocurren en hombres. Las mamas se encuentran sobre los músculos pectorales mayores y están compuestas mayormente por tejido graso y glandular, lo que determina el tamaño y la forma. El complejo pezón-areola está compuesto por el pezón y una región circular más oscura alrededor del pezón llamada areola. Existen varios métodos utilizados para clasificar la ginecomastía. La Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos ha desarrollado un sistema de clasificación que divide a los pacientes de ginecomastía en cuatro categorías. El grado 1 se caracteriza por un crecimiento pequeño de las mamas con un bulto de tejido alrededor de la areola. El grado 2 se caracteriza por un crecimiento moderado de las mamas que excede los límites de la areola con bordes indistintos al pecho. El grado 3 se caracteriza por un crecimiento moderado de las mamas que excede los límites de la areola con bordes indistintos al pecho con exceso de piel. El grado 4 se caracteriza por un crecimiento marcado de las mamas con exceso de piel y feminización de las mamas. Esta animación representará la ginecomastía de grado 2. Durante la consulta inicial, su cirujano evaluará el tamaño y forma de sus mamas, discutirá las opciones de tratamiento y planeará previamente la operación. Las técnicas de reducción varían dependiendo de su anatomía específica, la cantidad de tejido a remover y otros factores tales como el exceso de piel. Las opciones de tratamiento de ginecomastía incluyen la remoción quirúrgica, también conocida como resección o incisión del tejido glandular o piel, liposucción o una combinación de las dos técnicas. Si su cirujano elige la resección quirúrgica, el tipo de incisión utilizado dependerá de su condición específica. Los enfoques quirúrgicos a la resección incluyen la incisión periareolar, la incisión o levantamiento en forma de dona y la incisión en forma de ancla. Esta animación demostrará la resección quirúrgica del tejido glandular, utilizando la incisión periareolar en combinación con liposucción. Sí, es decir, aquí lo más importante es que es una patología, digamos, una enfermedad medio frecuente, bastante frecuente en la etapa de la pubertad de los adolescentes, lo cual a veces es pasajera una vez que se regulan las hormonas femeninas, masculinas que tenemos, entonces, y después de haciendo un poco de ejercicio, mejorando un poco la alimentación, generalmente cuando es grado 1 se desaparece. Tenemos que tomar en cuenta también que cuando esto aparece a veces en edad adulta, sin haber tenido antes adcedentes de ginecomastia, tenemos que pensar en algunos problemas hepáticos, cáncer a veces del hígado, cirrosis, cáncer de testículo, cáncer de pulmón y algunos medicamentos pueden también causar este tipo de patologías. No podemos olvidar también que si existe solamente uno de los dos senos en los pectorales, digamos, que aumentan en los hombres, no se puede descartar el hecho de un cáncer de seno, que en los hombres, aunque es poco frecuente, también se ha visto, es decir, no existe la palabra nunca en medicina. Ustedes saben de eso, entonces, si es que un hombre representa el un seno 30, 35 años, que se hace grande solo el 1, con dolor, molestia, inclusive secreción a nivel de la areola y del pezón, tenemos que descartar la presencia de un cáncer de seno en los hombres. Es bastante poco frecuente, o sea, es poco frecuente, pero no se puede descartar. Los exámenes que se piden para hacer un diagnóstico de este tipo de patología es un examen de sangre, tenemos que ver los niveles de estrógeno masculinos, hormonas también masculinas, como la testosterona, estrógenos femeninos, entonces, y también una mamografía o una ecografía en esos casos, para descartar, como decimos, cualquier tipo de problema más serio que puede tener un cáncer, un nódulo ahí. Entonces, una vez que se den los tiques, la ginecomastia, tenemos que hablar con el paciente, el tratamiento que tenemos que hacer, como hemos visto ya en el video anterior, hacemos la clasificación. Hay algunos autores que clasifican la ginecomastia con tres grados, nosotros hacemos con cuatro grados, que es lo que la Asociación Americana de Cirujanos Plásticos nos indica. Entonces, básicamente, el grado uno, dos, hacemos simplemente con una resección, con lipoescultura. Básicamente, sale también una parte de la glándula y el paciente queda bastante satisfecho. Es una técnica que hacemos con anestesia local, con sedación. Es ambulatorio, la cirugía dura una hora, realmente es una cirugía bastante rápida. En grados tres y cuatro, a veces, cuando existe ya una gran cantidad de piel que está sobrando. Entonces, en esos casos, no solamente tenemos que sacar la grasa y la glándula, porque va a quedar un seno un poco colgado, es decir, no tiene mucha lógica. Entonces, tenemos que hacer la parte, digamos, corregir la parte estética de la piel también, en esos casos. Entonces, podemos hacer una pexia periareolar, que se llama, en la cual hacemos un círculo alrededor de la, perdón, de la riola y el pezón y sacamos la piel que queda sobrando. Y en algunos casos más serios, en los cuales existe realmente como un seno femenino, con una gran cantidad de piel, lo que hacemos en esos casos es una extracción de la glándula, una lipoescultura, y hacemos un corte similar al que hacemos en las mujeres a nivel de la riola y un corte vertical que hace que podamos extraer una piel, una cantidad de piel bastante importante para que nuevamente vuelva a pegarse esa piel, porque realmente no sirve sacar solamente la glándula ni la grasa, si es que el paciente va a quedarse con un seno completamente flojo, flácido. Y esa no es la idea. Entonces, la cirugía hacemos con anestesia local, hacemos con sedación y en algunos casos que el paciente pide con peridural o anestesia general. Es una cirugía, como hemos dicho, de una hora, más o menos ambulatoria. No existe problema de recuperarse. Normalmente no colocamos dren, a menos que hemos sacado la glándula por completo, en lo cual dejamos el dren unos 5 o 6 días y en estos casos usamos siempre una faja compresiva para evitar que haya acúmulos de sangre, de coágulos o de líquido como un seroma que puede haber por la resección de las glándulas a este nivel. Entonces, hay que tener un poco de cuidado, digamos, por el diagnóstico para no confundir una ginecomastia verdadera, una pseudoginecomastia, o una ginecomastia debido a otros tipos de patologías como cáncer o tumores testiculares, etcétera, que podrían hacer que, obviamente, que el tratamiento sea diferente. Peor aún si existe un cáncer de seno, un cáncer de mama, que en los hombres, como decimos, es poco frecuente, en lo cual es, obviamente, el tratamiento con quimioterapia o radioterapia, que ya cambia completamente el transcurso de una cirugía sencilla como la ginecomastia a una cirugía de cáncer con retirada de ganglios, etcétera, y una quimio y radioterapia. Veamos el siguiente video que nos indica las formas de hacer la cirugía y cómo se hace este tipo de patologías de recuperación. Estará anestesiado. Su anestesiólogo determinará si se utilizará anestesia general o local con sedación cuarta. En las áreas que serán tratadas con liposucción, se inyecta un fluido especial medicado llamado fluido tumescente. Durante el curso de 5 a 10 minutos, este fluido expandirá los tejidos para hacer más fácil la remoción de células grasas, adormecer el área a ser tratada y minimizar el sangrado. Su cirujano realizará una pequeña incisión. Dependiendo de su condición específica y la preferencia de su cirujano, las incisiones pueden estar localizadas al borde de su areola, en su axila o en el pliegue de su mamá. Luego, se inserta una cánula y se crean pequeños túneles en la capa grasa, removiendo la grasa con una succión suave. Los túneles colapsarán en las próximas semanas, dando como resultado un nuevo contorno del pecho. Para más información sobre el procedimiento de liposucción, por favor vea nuestra animación de liposucción. Para comenzar con la resección del tejido, su cirujano realizará una pequeña incisión alrededor del borde de su areola. La incisión será realizada de manera tal que se oculte la cicatriz resultante. Luego, las porciones de grasa subyacente y tejido glandular se remueven y se esculpen para reducir el tamaño y crear los nuevos contornos de su pecho. Luego, se une la piel y se cierra con suturas internas disolubles o no disolubles. Algunos cirujanos pueden elegir utilizar suturas externas. Antes de cerrar la incisión completamente, puede que se coloque un drenaje quirúrgico en cada mama para permitir que los fluidos escapen mientras usted sana. Se colocarán vendajes o cintas quirúrgicas sobre las incisiones y, normalmente, lo envolverán con un vendaje elástico o le colocarán una prenda de compresión, la cual lo ayudará a mantener la forma de su pecho mientras sana. Por lo general, los procedimientos para el tratamiento de la ginecomastía se realizan en un centro ambulatorio y usted debería ser capaz de irse a su hogar el mismo día. La hinchazón y el descoloramiento después del procedimiento es normal y desaparecerá con el tiempo. Si cuenta con drenajes quirúrgicos, estos, junto a cualquier vendaje, serán removidos luego de una semana aproximadamente. Se le recomendará que utilice la prenda de compresión que evite dormir boca abajo y que evite hacer esfuerzos excesivos o levante peso por un mes o más. Puede que se le receten medicamentos para lidiar con el dolor los primeros días y mientras sea necesario. Las cicatrices alrededor de los lugares de incisión son normales, pero sus cicatrices desaparecerán considerablemente a lo largo del tiempo. Podrá ver los resultados de su cirugía casi de inmediato. En general, con el tratamiento quirúrgico de la ginecomastía, los pacientes experimentan una alta satisfacción y una imagen de sí mismos que mejora considerablemente con este tratamiento. Entonces, el tipo de paciente que tratamos realmente es de la edad más o menos 16, 15 años, que es cuando los pacientes notan más el problema a nivel de sus pechos y que van cuando van a la playa, etcétera. Siempre se comparan con sus colegas y a veces es lo que causa un problema de bullying, un problema de depresión, un poco de ansiedad en los adolescentes. En los adultos, cuando hacemos una lipoescultura, generalmente a nivel de la cintura, a nivel del abdomen, muchos pacientes nos piden hacer una lipoescultura a nivel de los pectorales y obviamente se les hace porque no es una ginecomastía verdadera, sino es un acúmulo de tejido adiposo. Es decir, eso hay que diferenciar bastante bien si es un acúmulo de tejido adiposo porque el paciente está un poco gordo o una ginecomastía verdadera o una pseudoginecomastía. Se ve mucho, por ejemplo, en los pacientes, en los fisicoculturistas que hacen uso de anabolizantes, el uso frecuente, el uso de todas las semanas o meses, que ellos al ganar masa muscular y al ganar y al disminuir la parte del tejido adiposo, se ve muy frecuentemente en estos pacientes la presencia de una glándula ahí dura, generalmente se produce una calcificación a nivel de la glándula mamaria de estos pacientes, lo que produce generalmente en estos pacientes una molestia cuando hacen ejercicio, cuando hacen pesas o cuando hacen sus eventos, digamos, de fisiculturismo, se nota un poco una protrusión, una elevación a nivel de la glándula mamaria y es bastante frecuente, obviamente por el uso de los anabolizantes y en estos pacientes lo que se hace es extraer el tejido mamario, digamos, endurado, que está ahí como una pepa, digamos, como una pelota pequeña ahí y que en estos pacientes, obviamente, hay que extraerles porque solo una liposcultura ahí no funciona tan bien, entonces hay que hacer una incisión a nivel de la areola, una semicircular con extracción de la glándula mamaria, lo que hacemos que estos pacientes realmente mejoren bastante el aspecto físico y siempre cuando sacamos la glándula mamaria, perdón, estos pacientes tenemos que mandar a histología para hacer un estudio y descartar que el paciente tenga un cáncer de seno, como ya habíamos dicho. Veamos algunas fotos de antes y después del tratamiento de estos pacientes que tienen ginecomastia y que obviamente con un tratamiento a veces solamente de lipo, un tratamiento con cirugía de la glándula mamaria han mejorado el antes y el después. Veamos las fotos a continuación. Entonces pueden ver, por ejemplo, un antes y un después, un paciente hecho una liposcultura en el cual se hizo también una mejoría en la glándula mamaria. Ustedes pueden ver que la piel generalmente en los hombres bastante bien se pega, entonces no hay necesidad a veces de hacer nada a nivel de la piel, porque ustedes pueden ver, por ejemplo, que en este paciente solamente se hizo una liposcultura y la piel mejoró considerablemente. Siguiente. miren, por ejemplo, la progresión de antes y después, sobre todo el seno izquierdo, en el cual hay una verdadera ginecomastia, un grado 3, 4 ya, y solamente con una liposcultura a nivel con láser se mejoró bastante la proyección de la glándula mamaria del lado izquierdo y del derecho con un resultado bastante normal, sin necesidad de cirugía. Siguiente, digamos, de cortes más que de cirugía. Un antes y un después, un paciente con un buen estado físico, sin embargo, hay una protrusión, hay una saliencia de la glándula mamaria. Ustedes pueden ver el antes y el después con un resultado bastante normal. Siguiente. Un paciente que ustedes pueden ver en la foto de arriba, prácticamente un seno casi femenino, es una glándula mamaria masculina, obviamente, y con una liposcultura y en este caso una pequeña remoción, una pequeña, hemos extirpado un poco de piel a nivel de la glándula mamaria y sobre todo de la areola y pezón, ha mejorado bastante bien con una mejoría, yo diría que el 100% de este tipo de problemas. Siguiente. Igual, o sea, ustedes pueden ver el antes y el después, en este caso, con una corte a nivel periareolar, porque ya este tipo de proyección del seno, sobre todo, ustedes pueden ver que hay un exceso de piel bastante marcado a nivel del areola, a nivel del pezón y podemos ver que existe ya una saliencia muy marcada de la piel y de la parte areola-pesón, del complejo areola-mamilar. En estos casos lo que nosotros tenemos que hacer es un corte a nivel de la areola y del pezón, de la piel sobre todo, periareolar, para que la piel se pegue y esa progresión y esa saliencia, digamos, del areola y el pezón se vuelva más chata para que no haya esa molestia cuando el paciente utilice camisetas o cuando vaya a la playa. Siguiente. Entonces, son pacientes que mejoran mucho su autoestima y en algunos casos, como hemos dicho, lo cual es poco frecuente, hacemos ya un corte realmente más marcado y a veces los pacientes nos dicen que, doctor, ¿qué hago con la cicatriz? Cuando existe una cicatriz a nivel del areola y pezón, es más fácil porque un tatuaje a ese nivel nos ayuda a quitar el estigma de la cicatriz. Sin embargo, cuando ya es una cirugía, cuando hay un corte a nivel más bajo, tienen que tener un poco de paciencia para que la cicatriz se vaya perdiendo y en esos casos nosotros, cuando el paciente tiene algún problema ya con la cicatriz, ya no con el seno, hacemos que el paciente consulte con una de las tatuadoras que trabaja con nuestra clínica, digamos, para ver la posibilidad de hacer un tatuaje de, o sea, de la cicatriz con el color de la piel, que es lo que se está usando bastante a nivel, sobre todo de Brasil, por ejemplo, que es lo que está de moda, digamos así, y o hacer un tatuaje de, no sé, una flor, cualquier cosa de esas, que podría ser, o a nivel de los hombros, obviamente, hacer algún tipo de tatuaje más estético que podría tapar, digamos, la cicatriz a nivel del seno, que puede causar un problema ya no por la ginecomastia, sino por la cicatriz. Existen algunos métodos actualmente para mejorar la cicatriz, como láser, tenemos las infiltraciones con corticoide, tenemos las pomadas, entonces con eso nosotros mejoramos bastante bien la cicatriz. Entonces, como les decía, en Brasil se está haciendo ahora un método que es más que el tatuaje artístico como tal, sino a nivel de las estrías, por ejemplo, a nivel de las cicatrices, que generalmente son hipocrómicas, o crómicas, es decir, el color de la cicatriz es un poquito más blanco que la piel como tal. Entonces, en esos casos lo que hace el tatuador es coger la piel, el tinte, digamos, de la piel del paciente y tatuar la cicatriz con el tipo de tinte de piel que tiene el paciente, de manera que no se ve esa cicatriz un poco blanca, que en alguna foto vimos ahí de los pacientes, lo cual hace que se vea una parte muy pareja. Y se hace lo mismo con las estrías, que normalmente a sí mismos son o rojas o hipocrómicas, ya en las pacientes que han dado a luz o en los hombres que son un poquito gordos y han bajado de peso. En esos pacientes lo que se hace también es una pigmentación de la cicatriz con el color de la piel propia, digamos, para que de esta manera no exista ningún problema con la cicatriz. Es decir, hay algunas técnicas que podemos utilizar, lo cual hace que no tengamos mucho problema con la cicatrización y con la cicatriz posterior. Sin embargo, el paciente tiene que escoger si quiere tener, digamos, una cicatriz en su región pectoral o solamente una lipoescultura. Somos más propensos a hacer una lipoescultura con extracción de la glándula mamaria a nivel de la areola, solamente haciendo una cicatriz con un semicírculo inferior. Funciona bastante bien y nos ha ido muy bien con nuestros pacientes. Nosotros normalmente, cuando hacemos ya una glándula, digamos, cuando tenemos ya un dado 4, hacemos una extirpación y tratamos de hacer solamente periareolar para que no haya una cicatriz vertical. Y en esos casos, el paciente tiene que decidir junto con el cirujano plástico para ver qué es lo mejor. En todo caso, es un tema bastante de actualidad y siempre estamos a la disposición. Consultenos en nuestras redes sociales. Soy el doctor Fabián Hidrobo. Que tengan un buen final de semana. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presento, Saúde, cirugía plástica y láser. Una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde. Sabamos en la meidän Ir books de la investigación sociología. Y la teoría nuestro. La humanidad. La realidad. єz la 밑idad. La línea. La 여러분ía. La reducía.